...todos los bebés de papás. ¿Rompió el huevo de paz con Antonia o la abuela Rosa fue? La abuela Rosa. ¿La abuela Rosa rompió todo? ¿Cómo puede ser, Pérez? ¿Cómo fue? Contame, contame. ¿Pero qué fue, Antonia o la abuela Rosa? ¿Quién fue? La abuela Rosa. Es porque te estábamos filmando. Estamos filmando lo que estás contando. No, no, quiero que me cuentes qué pasó. Pará. Feli, ¿me contás qué pasó con la abuela Rosa? Contame. ¿Qué hizo la abuela Rosa? La mancheta de regalos de guapuas. ¿En serio? Sí, Antonia. ¿Antonia? Sí, es muy loca, abuela Rosa. ¿Cómo fue? ¿Hace lío a abuela Rosa? Sí. Contame, ¿qué hace abuela Rosa? Es así. La mancheta de regalos. ¿Te caíste? Sí, la mancheta de regalos. Oh, es otra cosa. Pero estábamos hablando de abuela Rosa y de Antonia. ¿Antonia también come huevo de Pascua? Eso sí, que estuvo lindo. Ay, no, eso no. Sí. Escúchame. ¿Me contás? ¿A abuela Rosa está muy loca? ¿Estás muy loca, abuela Rosa? ¿Por qué hace lío? Te voy a contar, ¿qué hace abuela Rosa? Un tío. ¿Pero antes dijiste que hace chanchada? Sí. ¿Qué hace de chanchada? La mancheta de regalos de Pascua. La mancheta de regalos de guapuas. ¿Y quién se comió el chocolate? Yo. ¿Vos te comiste todo? ¡Dios mío! ¡Todo el chocolate! ¡Muy cielo acá! Ahí está. Ahí está, se ve muy bien. Mirá qué bien que se ve. Uy, lo frenó. Bueno. Bueno.